Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. San Juan XXIII nos deslumbró con su humildad como Papa. Él decía, cualquiera puede ser Papa, la prueba es que yo soy uno. Y ese Papa tan humilde buscaba la gloria. Pero de esta manera tan bonita, escuchémoslo, dice él, no busco ni quiero la gloria de este mundo, la espero muy grande en el cielo. Este hombre estaba claro. La gloria y el aplauso en este mundo, eso es efímero, eso no vale nada. Él buscaba la gloria en el cielo. No busques la fama, ni la gloria, ni el poder de este mundo. Busca las eternas, las que Dios ofrece. Así fue Jesucristo. Él fue el más pequeño de los hombres en la tierra, el más humilde. El que estaba en el mundo como el que sirve. Y ahora es el Rey de la gloria. Porque el que se humilla en esta vida, será ensalzado en la otra. Trata de meter eso en tu vida, que yo trataré de meterlo en la mía. Y andaremos tranquilos y felices, porque el humilde siempre es feliz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.